Si nosotras decimos que queremos un país que cuide y que dé seguridades porque los derechos se garantizan, porque todas tenemos una vida misma de ser vivida que nos permita tener cubiertas nuestras necesidades básicas, que es una tarea a la que nos hemos dedicado las mujeres de forma silenciosa durante toda la vida, lo que no podíamos hacer era solamente predicarlo y no saber cómo están viviendo, como estáis viviendo en el día a día las mujeres en cada rincón de España. Yo lo que digo es que tengo tres problemas muy grandes. Que soy mujer, que soy ganadera y que soy rural. Que somos un sector feminizado, precarizado e invisibilizado. Compatibilizar, casi imposible. Trabajo en un hotel, cuando solicité la reducción de jornada por maternidad me dijeron que lo que tenía que hacer era contratar una negra para cuidar a mi hijo. Bueno, acoso, maltrato, me dijeron de todo. Es que me gusta y punto. Y por qué tengo que estar pensando si puedo hacerlo, no puedo hacerlo, encontrarme con miradas de... ¿Qué dices tú? Pues es lo que estoy de bordada. Soy yo la que tengo que estar pendiente de mi casa, de mis hijos, de que el Aya tenga un futuro, que las instituciones nos hacen caro. Dice que no, mi casa no es como tenéis que estar por delante, a los pies por delante. No somos precarias, la precariedad nos la generaron ellos. Con lo cual se dio vía libre a las empresas externalizadoras, que son las que están explotando a las que les. Porque como lo saben, son mujeres que trabajan generalmente ilegalmente. Estamos cada vez peor y aquí las mujeres también. No, para ellos no pintamos nada. Lo que nos han hecho es que empobreciendo todavía más, nos han bajado los sueltos un 40%, nos han puesto el doble de carga de trabajo. Y seguiremos luchando, las mujeres nunca nos rendimos. Deciros que creo que es posible construir un país diferente. Creo que eso no está lejos. Y creo que el empuje que tenemos que tener es firme y decidido porque lo vamos a poder hacer. Y que hay que aprender de estas historias. Y que nos apoyemos las unas a las otras que vamos a conseguirlo. Que este es el siglo de la revolución de las mujeres y lo vamos a conseguir. Y gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias.